La tercera de las redes sociales digitales que vamos a estudiar es Instagram, cuya finalidad es subir fotos y vídeos. Está basada en su uso para el móvil, desde donde se utiliza principalmente y se caracteriza por sus famosos filtros fotográficos. A través del perfil se podrán publicar imágenes, fotografías y vídeos de corta duración. Y aunque es una red muy asociada al ocio, está tomando peso también su uso como fuente de información científica y como espacio para la divulgación. Cada vez más universidades, centros y empresas apuestan por el uso de Instagram, por lo que nosotros también podremos aprovecharlo para dar difusión a nuestros trabajos y actividades. También para los profesionales tanto del campo audiovisual como la fotografía o el diseño, en cualquier variedad, se convierte en un porfolio o escaparate de sus trabajos, con el valor añadido del número de usuarios potenciales que puede ver estas publicaciones. El uso de hashtags en Instagram está especialmente generalizado y es una de las maneras de obtener mayor visibilidad, escogiéndolo siempre de una manera adecuada. Es recomendable y se suele optar por varios hashtags por publicación, cuidado que el máximo son 30. Además de hashtags, podremos añadir a las publicaciones texto y mencionar a otras cuentas, pero cuidado y esto es importante, no nos permite añadir enlaces, solo podremos añadir un enlace en nuestra biografía. En Instagram simplemente podemos indicar si una publicación nos gusta o comentarla, pero existen herramientas externas que nos permiten compartir imágenes de otros en nuestra propia línea de tiempo. Una de las características que ofrece Instagram es la posibilidad de subir vídeos, aplicando también los filtros que tiene para las fotografías, con una duración máxima de 60 segundos. Además, siguiendo iniciativas como la de Snapchat, permite crear vídeos efímeros de una duración máxima de 15 segundos que se denominan Stories, los cuales podrán verse en nuestro perfil durante tan solo 24 horas, aunque podremos también almacenarlos y compartirlos luego en nuestro propio perfil. Dentro de las Stories podremos utilizar distintos filtros y configuraciones, además de añadir hashtags, ubicaciones, hiper enlaces a páginas web y menciones a otras cuentas de Instagram. De esta manera superaremos una de las barreras de Instagram que son los enlaces, pues podemos incluirlos aquí. Tanto los hashtags incluidos en los Stories como las ubicaciones permitirán a cualquiera, siempre y cuando nuestra cuenta sea pública, que busque esa información y vea estas Stories apareciendo en dichas búsquedas. Este es un buen truco para llegar a más personas y si además incluimos un enlace, por ejemplo a nuestro blog, podríamos redirigir hacia éste a toda la gente que vea la Story. Otra de las opciones de las Stories es la de retransmitir en directo sin límite de tiempo, al igual que los Facebook Live o Periscope en Twitter. Una vez visto cómo sacar provecho a estas redes, os invito a que reviséis el contenido que os ofrecemos en el resto del módulo y seguimos trabajando en la comunidad de aprendizaje.